Estas son las mañanas que han cantado al rey David Hoy posee tu cumpleaños que las cantamos a ti Despierta y despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Vivimos todos con gusto y placer a felicitarle Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció I love my life